Yo no me tomaría un segundo de mi vida para hacer lo que ellos hicieron. Oh, no, los platos cuando ya se enfriaron, vámonos, el que sigue. Que te saquen de un día para el otro es, uff, o sea, no sabía cómo reaccionar. Las cosas están claras y no hay nada más que eso. Sebastián Zorita se enamoró perdidamente de Angelique Boyer, sin pensar que se arrepentiría. Su romance con la guapa actriz lo metería en muchos contratiempos, con un importante productor de Televisa, el cual haría todo por acabar con su carrera y su vida. En el 2010, Angelique Boyer y Sebastián Zorita compartieron el elenco en el ciclo Corazón Salvaje y poco a poco fueron formando una gran amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que había una atracción muy fuerte entre ellos, por lo cual se lanzaron a vivir un gran romance hacia finales del rodaje. Mientras estuvieron juntos,